hola qué tal amigos y amigas bienvenidos a un vídeo más los problemas en venezuela siguen sumándose y es que ya ha pasado bastante tiempo desde que se dio las elecciones y todavía en estos momentos diría que el mundo entero no lo ha reconocido algunos países y rusia china reconocieron o reconocieron la victoria de nicolás maduro pero es curioso que en la en latinoamérica digamos que los países líderes no han querido salir a reconocer de qué hablo de los países líderes de latinoamérica estoy hablando de méxico estoy hablando de colombia y estoy hablando también por supuesto de brasil no han querido reconocer la victoria de nicolás maduro a pesar de que estos gobiernos se pueden considerar gobiernos de izquierda entonces por ideología estarían más perfilados a reconocer a un gobierno de izquierda que a uno de derecha y tener a un javier milen allá en venezuela lo curioso es que ahora no solamente no lo están reconociendo sino que están pidiendo el día de hoy sale lula de brasil sale a pedir que se hagan nuevas elecciones esto es interesantísimo porque nos está dejando ver que estados unidos ojo no lo ha pedido y eso confirma el hecho que yo creo que ya muchos países de latinoamérica se están dando cuenta de algo que aquí yo he venido hablando y es que nicolás maduro va a sonar bastante polémico con lo que voy a decir pero lo voy a decir es un perfil que le conviene a los estados unidos le conviene tener a nicolás maduro a estados unidos en venezuela en vez de dejar entrar a la oposición yo creo que aquí las izquierdas latinoamericanas ya se dieron cuenta de esto tú te vas a preguntar aaron por qué dices tal tontería bueno es muy sencillo actualmente el estatus quo te indica que venezuela está extremadamente sancionada tú lo sabes yo lo sé así estamos completamente de acuerdo esto porque estados unidos no reconoce a nicolás maduro como el gobernante en turno y después de las elecciones sigue sin reconocerlo pero esto le permite a eeuu poder tener acceso al mercado petrolero de venezuela sin que exista competencia alguna actualmente como está tan sancionado sólo algunas excepciones se han otorgado como por ejemplo para la empresa chevron una empresa alejana la cual si puede ir a venezuela y sacar petróleo pero otras empresas inglesas europeas chinas rusas no pueden ir a trabajar con venezuela y está sacando petróleo se le permite tener el monopolio y el acceso completo a el sector energético solamente los eeuu esto es la razón principal por la cual no quieren que se vaya maduro porque si hablamos en serio si llegara el mundo o llegara la marina o quien llegara tendría que quitar las sanciones ya hay democracia no se supone que el pleito todo esto es porque no hay democracia en venezuela entonces si llega la oposición que es lo que supuestamente o al menos era la narrativa de eeuu es lo que querían entonces ya permitirían que existe el comercio y aquí el problema es que pues todos van a llegar a comercializar y el detalle es ese a eeuu le conviene más tener una venezuela igual perdón por la expresión pero prefieren tener la jodida tenerla bien sancionada porque así les pertenece solamente a ellos recuerda que los eeuu seguían y se comportan a través de sus intereses no a través de la ideología entonces eeuu no les importa si es de izquierda si es de derecha les importa poder proteger sus intereses y también poderlos explotar tienes que empezar a ver así eeuu si te vas a dar cuenta que nicolás maduro pues al final del día si es un perfil un marfil que le conviene eeuu y parece que ya latinoamérica o al menos así los gobiernos lo empiezan a notar porque hoy lula de brasil sale y pide que existen existan nuevas elecciones el presidente brasileño luis ignacio lula da silva sugirió el jueves que el líder venezolano venezolano nicolás maduro podría convocar a nuevas elecciones con observadores internacionales como una posible solución a la crisis política en el país brasil no está reconociendo entonces tampoco la victoria de nicolás maduro fíjense qué curioso y le pide que vuelva a hacer las elecciones casi casi que es como si se sospechará que es un perfil falso lula también dijo que el gobierno de coalición podría ser otra posible solución para venezuela tras las cuestionadas elecciones presidenciales del 28 de julio que tanto maduro como la oposición dicen haber ganado si maduro tiene sentido común podría planteárselo al pueblo tal vez convocando a nuevas elecciones con un comité electoral a partir diario el presidente brasileño dijo que aún no reconoce a maduro como ganador de las elecciones y que su gobierno debe publicar los cómputos de la votación que no han sido divulgados maduro sabe que le debe una explicación a brasil y al mundo dijo lula te suena a que esto lo diría un aliado verdad que no y esto parece ser que es la intención es el gran engaño mucha gente se dejó ir con la narrativa de que el nicolás maduro será un títere no perdón que era un soberano que estaba buscando lo mejor para venezuela y quizás sí pero eeuu ellos son los que son porque saben manipular y al final de día lo que están haciendo es causar estragos y causar que venezuela no vaya a poder crecer entonces le conviene más porque eeuu le convendría que venezuela crezca si empieza a crecer si empieza a desarrollarse van a consumir más petróleo y para eeuu venezuela es una reserva petrolera entonces mientras china puede acabarse el petróleo de rusia mientras rusia se puede acabar su petróleo eeuu tiene el petróleo venezolano como si fuera una batería y esta es la intención lo que salió decir marina también de nuevo ellos están viendo desde su lado tienes que entender eso tienes que dejar el apartidismo entender que ellos lo venden de su propia cabina de su propio lado vamos a escuchar rápidamente lo que dijo aquí esta señora marina que estaba hablando de unas nuevas elecciones bueno con relación al primer planteamiento yo les pregunto a ustedes se va una segunda elección y si no les gustan los resultados que vamos una tercera una cuarta una quinta hasta que le gusten los resultados a maduro aceptarían eso en sus ustedes en sus países que si el resultado no es satisfactorio entonces se repite una elección nosotros fuimos una elección con las reglas de la tiranía mucha gente me dijo que estábamos locos que nos estábamos arriesgando y que iba a haber un fraude monumental que no íbamos a poder probar nosotros confiamos en la organización ciudadana y hubo gente que arriesgó su vida su familia su hogar y otros fueron asesinados hoy en día están presos escondidos o han tenido que huir del país plantear desconocer lo ocurrió el 28 de julio para mí es una falta de respeto a los venezolanos que que han dado todo y que expresaron la soberanía popular la soberanía popular se respeta fíjate curioso la oposición no quiere reelecciones no quiere que se dé o sea uno pensaría que serían los primeros en decir oye pues vámonos a una siguiente vuelta no recuerda aquí en méxico que pasó cuando abordo le robaron las elecciones por la gente pedía una segunda y acá dicen no ya con la primera no lo sé está bastante raro está bastante raro nada más que si lo que da risa son los memes cuando se trata de acabar con palestina nadie ve nada pero mira venezuela ahí están las las organizaciones a favor de la paz y la democracia pero bueno hasta de la información si les gustó el vídeo en los comentarios dejando su like dejando un comentario y una suscripción los veo en el siguiente vídeo 15 mucho bye